Y la verdad que estamos muy contentos de dar esta noticia que damos hoy, de estar aquí en el Teatro Circo, que es un teatro ya municipal, y en esta agenda cultural que llevamos tan ajetreada en Cartagena, además en el mes de diciembre se suman muchos más actos y sobre todo uno de los más esperados es el estreno de esta obra de teatro, Pernod, en nuestro Teatro Circo, el primer estreno además que comentábamos ahora mismo, con nuestro querido actor cartagenero Pedro Segura como protagonista, la obra de la compañía Bonjour Producciones que se pone en escena el próximo sábado 3 de diciembre y que para presentar esta mañana me acompañan su director Daniel Ortiz, el actor cartagenero Pedro Segura, la directora de producción Pilar Guirao y todo el equipo de profesionales de este espectáculo. Es un monólogo dramático basado en un texto escrito por otro cartagenero, por Santiago Cajiga, seguro que muy conocido por toda la ciudadanía de Cartagena y además que creo que es importante que se recuerde su figura, un texto de hace ya 30 años, precisamente que lo escribió para que lo hiciera Pedro Segura y que como todo buen texto no solo no ha perdido vigencia, sino que se ha revalorizado con el tiempo, que está de total actualidad y las personas que vengan a ver la obra lo comprobarán. En Pernod, Santiago Cajiga nos presenta a un gran cómico, Tony Fly, o Tony Flea, no sé cómo, si se hace en inglés o en castellano, Tony Fly, en el principio de su fin, mientras va declarando poco a poco su efímera existencia, en la soledad de ese simple camerino. El texto está inspirado en la película Lenny, escrita por Julian Barry, basada en la vida del comediante Lenny Bruce y protagonizada por Dustin Hoffman, allá por 1974. No creo que haya un mejor actor que Pedro Segura para mostrar esas contradicciones que encierra ese personaje, y mucho menos de hacerlo por segunda vez, pero ahora ya, con el reposo de los años, de la experiencia, y yo creo que también tiene mucho, incluso, eso ya no lo dirá él, puede llegar incluso a meter cosas de sus propias vivencias como actor también, y que sea una obra también, pues que pueda ser incluso, aunque no lo es, pero que pueda poner cosas de su propia experiencia como actor también. El director de la obra, como decía, es el madrileño Daniel Ortiz, al que agradezco que los acompañe, que es muy conocido, lo habremos visto en numerosas series de televisión, como actor en No habrá paz para los malvados, en la película tan famosa de No habrá paz para los malvados, en Pájaros de papel, o en la serie Vis a Vis, entre otras muchas, tiene un gran currículum y agradezco que haya aceptado y que Pedro, como tiene tan buenos amigos siempre, haya encontrado a la persona ideal para hacer la dirección de esta obra de teatro. Este es el cuarto espectáculo que dirige, tras aproximaciones a la Divina Comedia, Preludio y Tomas de Dolor, y estamos seguros de que va a ser un éxito, y a mí solo me queda invitar, de verdad, a toda la ciudadanía y a toda la gente de la región y de fuera de ella, que venga a Cartagena, al que no conozca, que conozca nuestro teatro, que aunque estamos en, nos pilla en obras, podemos decir, porque estamos todavía haciendo unos cambios que eran necesarios tras esta adquisición municipal, pero ya poco a poco va cambiando y va mejorando y va teniendo aires nuevos, aunque todavía queda un largo trabajo por delante. Agradecer, como siempre, que nos acompañe también esta mañana a Jorge de Juan, que es la persona que se ha elegido desde este equipo de gobierno para poner toda su confianza y que nos ayude no solo en el tema del teatro, sino en todas las artes escénicas y en muchos más proyectos que hacemos desde la Concejalía de Cultura y que coordina y que nos ayuda al equipo de gobierno a que sean posibles, posibles y que salgan adelante y que también nos acompañe esta mañana. Simplemente deciros que anoche era la una de la madrugada y estaba yo en el Cervantes Theatre de Londres porque estrenamos una obra con un maestro, que era Manuel Galeana, que con 80 años cogió su silla de ruedas porque estaba mal de la espalda y se fue a Londres a estrenar la obra. Y era la una de la mañana cuando le estaba despidiendo y le estaba dando un abrazo, porque Manolo es amigo y es querido, y he pasado horas después con otro maestro que está aquí a mi lado, que es Pedro, que me propuso en su momento el hacer esta obra y el estrenarla aquí y nosotros le ofrecimos la posibilidad de colaborar por primera vez como ayuntamiento y como teatro a que se pudiera estrenar y cederle días de ensayos y demás y que fuera la primera compañía que estrenara en este nuevo viaje que empieza el nuevo Teatro Circo. Ya pasó antes, no era Estreno, pero otra gran compañía como es La Murga, pero Estreno es este, que además estamos esperando, como ha dicho antes David, al ser un texto de un autor cartagenero y de un actor cartagenero, pues tenemos muchas ganas de verlo y de sentirlo de alguna manera, porque parece ser por alguna de las frases que me he ido contando de la obra que vamos a sentir un viaje también en este caso muy especial. Contaros que en la medida de nuestras posibilidades, el nuevo Teatro Circo y lo que es el Ayuntamiento vamos a tratar de ofrecer a las compañías de Cartagena el apoyo y la ayuda para que puedan estrenar sus espectáculos en este teatro, que siempre ha sido una de las peticiones de las empresas teatrales de aquí de Cartagena y que yo como productor también que he sido y como director, pues sé que eso sí que es una gran ayuda porque muchas veces nos teníamos, digo en mi caso en Madrid, ir a ensayar a un montón de sitios distintos y costoso también, porque cuesta dinero evidentemente ensayar en otros lugares, más los ensayos y demás, y que desde la alcaldía queremos ofrecer a las compañías de Cartagena la posibilidad de que este sea su teatro y como veis el logo que hemos sacado nuevo, el escenario es vuestro y aquella imagen que hemos puesto ahí pues para tratar de que se cumpla y de que podamos colaborar con las compañías de aquí. Pues nada, con lo bien que está bien explicado que David nos ha hecho un resumen muy bonito de todo lo que conlleva esta producción, pues solo quería, me gustaría presentar al equipo que nos rodea de profesionales que estamos muy contentos y que ha sido una apuesta totalmente muy positiva. Contamos con algunos con los que repetimos, como el honor de tener a Daniel Ortiz esta vez como director, con Pepe Salguero que lo tenemos como ayudante de dirección y con nuestra regidora, Pilar Segura, que volvemos a repetir porque estamos muy contentos siempre con ello, y luego pues un gran descubrimiento ha sido pues Senda de Lobos, que nos ha hecho el cartel y que bueno, ya se nos quedan con nosotros para siempre, y Gustavo Cortés que es nuestro jefe técnico que nos va a acompañar en la gira. Ha quedado en el tintero a una persona que me alegra mucho que no pueda estar aquí esta mañana porque eso es señal de que está trabajando, que se llama Jesús, y que es el que ha hecho el diseño de unas luces maravillosas para el espectáculo y que está de gira con nuestros amigos entrañables y queridos de la Murga Teatro. Bien, esta rueda de prensa que he hecho varias y varias parias aquí es la más especial sin duda. Aquí ha venido mi amigo Carlos Santos conmigo para hacer una producción, aquí he venido con un compañero de Madrid a trabajar, estando allí viviendo, pero esta es la producción que más me emociona poder traer aquí a este teatro. Hablo de, sin más dilación del nombre, que quiero que salga aquí a la palestra, que es el de Santiago Cajiga Pelá, yo lo digo con orgullo, lo digo con amor, muy profundo amor, porque es una persona que murió hace seis años, perdonadme que me emocione, pero me da la gana, que murió hace seis años y que yo adoraba, pero no solo en lo humano, sino en el talento brutal que tenía. Si conocéis a Antonio Gala, que lo conocemos todos, sabías que le hacías una pregunta y a Antonio Gala podía hacer un poema de esa pregunta. Santiago no te hacía un poema, te hacía un análisis de esa pregunta y te diseñaba, te descuartizaba. El texto que escribe él para mí hace treinta años yo no me lo merezco, sobre todo en aquella época, porque yo no peinaba canas y para hacer ese texto maravilloso que hice unos sketches de esos en Madrid, en salas de Madrid, no estaba yo a la altura de ese texto, seguramente ahora tampoco, pero ahora estaré más cerca de eso. Tengo cincuenta y seis años y lo único que puedo decir es que ese texto que se llama Pernod ha sido un recorrido absoluto en mi carrera como profesional. Yo cuando voy a la escuela de arte dramático hago un sketch de Pernod y saco un sobresaliente que es la mejor nota de ese... estaba Carlos Santos, que nunca me lo perdonaría, pues saco un ocho, lo siento, Carlos, así en la vida. Y todo fue por ese sketch, yo seguro le dije a Santiago, no, el nueve lo sacaste tú. Santiago Cajiga es el nieto, nada más y nada menos, que del poeta Pelayo, que tiene sus bustos repartidos por la ciudad de Cartagena. Santiago nunca alardeó de algo que estaba en su derecho, el que lo conoce sabía de su endogamia y de... pues eso, es un Cartagena ilustre, pero luego era una persona muy, muy vida, con una vida impresionante. En su casa se vivía como se vivía en la calle, él no iba de postureo. Yo he comido en su casa tropecientas mil veces y se comía con música clásica porque él estaba acostumbrado a comer con música clásica y se comía con música clásica de una manera maravillosa. Ese era Santiago Cajiga, pero Santiago Cajiga tiene una cosa que me gustaría decirle a todo el mundo y es la gente que lo ha leído, que no somos muchos los privilegiados que lo hemos leído, sabemos que estamos ante una persona con un arte literario absolutamente impresionante. Eso significa que, como no sales en Google, porque Santiago, insisto en esa endogamia que tenía, escribía para sí mismo, luego para él y luego para mí. Eso es lo que hacía. Pero realmente, eso que hacía Santiago Cajiga, hablaba con su mujer, con Juani, el otro día, digo, hay que rescatarlo. Yo sí he leído más textos de Santiago. Escribía novela, escribía poesía desde los 18 años, ensayos y escribía teatro. Yo sí he leído, he leído más textos de Santiago y sé que esto de Pernod no es su inspiración más divina. No. Esto forma parte de una calidad literaria en todo lo que ha escrito. Y por eso quiero resaltar que todo lo que tiene una biblioteca inmensa lo tiene escrito con máquina de escribir, de las antiguas, o con un ordenador, pero del siglo XVI, que no existía. Y luego está cuando él transcribía sus textos con escritos. La única que puede transcribir esa letra, ni yo que hacía un programa de Radio Nacional de España con él dos días a la semana y me llegaba por la mañana a las ocho y me he entregado al guión, digo, no, a mí tú no me des eso porque yo no soy capaz de leerlo, porque era imposible. Pues esos textos están ahí sin transcribir, me he comprometido. Juanis ha comprometido conmigo, yo con Juanis, a que eso salga. Pero hoy aquí voy a hacer, lo siento, voy a decir una cosa y es que ese texto que voy a hacer yo el próximo día, tan absolutamente, insisto, y ahora podrá hablar Dani sobre ese texto, para que tenga quizás más credibilidad que yo por la parte emocional que me lleva. Ese texto está para que el día de mañana se publique, porque no puede ser el único actor que haga ese texto. Yo mañana dentro de 103 años no estaré aquí. Dentro de 50 sí, pero 103 años no estaré aquí. Y este texto, cualquier actor que esté en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Sebastopol, tiene que coger ese texto, saber que se estrenó cuando se estrenó, de manera oficial, que va a ser aquí, y tiene que saber que lo puede coger y tirar de ese texto para algún día hacerlo. Es, os aseguro, que si ese texto es publicado, luego pedirán más publicaciones de Santiago. Siento haberme extendido en esto, pero nunca Santiago me diría «¿Cómo te vas a extender en mí?». Tú en mí te tienes que extender. Pero eso es lo que quería decir, básicamente, sobre la producción que ha hecho Pilar Guirao, que es absolutamente impresionante, de todos los profesionales que hemos podido contratar. Y añado a los de Senda de Lobos, que ha sido un gran descubrimiento, y que sepa la ciudad de Cartagena, la ciudad de Murcia, y que sepa España, que tienen aquí unos... Bueno, son maravillosos haciendo su trabajo. Y, por otra parte, pues quería decirlo, el otro gran acierto de esto, que para mí lo tengo aquí a mi izquierda, de la izquierda, que es a Daniel Ortiz. Daniel Ortiz es un compañero de profesión, que tuve la suerte de conocerlo, y por eso ha dicho Pilar que la segunda vez que trabaja con nosotros trabajó en Boniur como actor, en el espectáculo «Volvió una noche», donde fue protagonista con Carlos Santos, Beatriz Carvajal, otros compañeros y un servidor. Ahí conocimos a Dani, pero sobre todo yo, cuando sale el nombre de Dani, que lo propone Pilar, dijimos «sí», porque yo había visto en Madrid un monólogo que le hacía, se llama «Preludio», que ha estado tres años haciéndolo, donde cuando lo yo vi me acojoné, dije «yo me retiro». Porque es un trabajo de interpretación maravilloso. Le voy a ceder la palabra a Dani Ortiz y solo deciros a todo el mundo que, que bueno, ya sabéis la parte narcisista que tiene, y el que diga que no es mentira, que tenemos los actores, porque cuando uno hace un trabajo es para que alguien lo vea, pero sobre todo yo quiero que vengan a ver a Santiago. Santiago estará conmigo presente, y lo digo, estará presente en el escenario, y lo digo, lo recalco, aparte de que siempre, mientras me quede vida, estará presente en mi corazón. Bueno, antes que nada, Jorge, y gracias por el esfuerzo, por venir desde tan lejos. David, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Yo que vengo del teatro independiente, quiero volver a mencionar a mi equipo maravilloso. Sé que hay muchas industrias, muchas profesiones, pero creo que el teatro y el cine y la tele es un paradigma del trabajo en equipo. Y, bueno, quiero mencionar primero a nuestras mujeres, la tengo aquí a mi izquierda, a Pilar Guirao, directora de producción, a Pilar Segura, auxiliar de dirección, regidora, yo creo que terapeuta de todos nosotros, Gustavo Cortés, jefe técnico, y con una capacidad titánica de trabajo. Se habla de Sendai Lobos, pero Sendai Lobos son dos personas que sonan a Tobar y Joaquín Giro, que está por allí. Ahí me hace que sí con la obturación, claro que sí. Por supuesto, Jesús Martínez, que está de gira, diseñador de iluminación. Y ahora te dejo a ti para el final, Pedrito, pero no quiero olvidarme de Pepe Salguero, mi escudero, mi Tom Hagen del padrino, mi consiglieri, que sabe perfectamente cuándo y cómo me tiene que decir las cosas, aparte de hombre-orquesta, porque lo hace absolutamente todo. Aparte, menciona a Pedro Segura. Pedro, desde el primer momento, fue, no sé si fue amor a primera risa o amor a primera vista, lo que tuvimos, pero una conexión brutal. Y no dudé cuando me pasó el texto de Pernod. No es un texto fácil, pero bueno, que seríamos los actores y los directores sin desafíos. Para mí ha sido un descubrimiento, un descubrimiento dramatúrgico, un descubrimiento de Santiago como autor. Luego pude profundizar en la figura de Santiago, no solo como hombre de teatro, sino como personalidad de la cultura aquí en Cartagena, y se merece una reivindicación a nivel nacional. Y ojalá, ojalá el día de mañana, apuntado una idea maravillosa, Pedro, que el texto de Pernod sirva para que se publique y para dar a conocer su obra. Por otro lado, el texto en sí es una goma espuma en la que caben todas las sensaciones, emociones, miedos, inseguridades, catarsis, contradicciones del ser humano. Es una reivindicación, yo siempre le digo a Pedro en los ensayos que Tony Fly es el último humanista, probablemente, es una reivindicación del hombre como centro de todo, sin entrar en connotaciones ideológicas, como una religión y un universo en sí mismo, aunque pueda parecer incluso herético, pero es así, es lo único que le mantiene a flote, él y su arte como tabla de salvación. Y en ese sentido, me gustaría destacar a título personal, no por último ni por ello menos importante, pero la labor absolutamente, no sé cómo decirlo, absolutamente extenuante que lleva Pedro Segura con esta función. Creo que es, como bien apuntaba David, solo he dirigido cuatro montajes, espero que este no sea el último, pero creo que nunca he llevado un actor tan al límite como he llevado a Pedro, estoy llevando a Pedro. Y lo más importante de todo, que precede para mí al talento y que precede incluso al trabajo, y es algo que además que tiene todo mi equipo, por eso los quiero tanto, y es la actitud, la actitud y la humildad ante el trabajo. Yo estudié en William Layton, en Madrid, y nunca he sabido si, claramente hasta qué punto me llegaron a enseñar a actuar, o a... Lo que sí me inocularon a todos, nos inocularon a todos, fue un rigor y un sentido de la disciplina, y del esfuerzo, y de la perseverancia a la hora de atacar el trabajo, y eso Pedro lo lleva a gala y por bandera, y es muy, 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 muy importante en el periodo corto, relativamente corto, que hemos tenido para ensayar y poner en pie per not, que un actor dé un rendimiento del 100%. Eso es lo que está haciendo Pedro, le está costando la salud a todos los niveles, sé que es parte del proceso, pero podría también no hacerlo, él ha elegido hacerlo, y creo que no hay mejor manera que demostrarlo con obras, sino con hechos, en este caso con una obra de teatro, en mi opinión casi con una obra maestra, que es lo que va a hacer en unos días aquí el 3 de diciembre. Así que nada, has apuntado a una cosa maravillosa Pedro, y es verdad, Santi no te está viendo, Santi está contigo, y así va a ser. Gracias. Muchas gracias, David, que no te he dicho nada, siempre has estado aquí conmigo, con Bonjur, y que sabes que te sigo queriendo. Nada, un placer siempre. Nada, muchas gracias a todos por la asistencia, y nada, los esperamos a todos el día 3 de diciembre para ver a Santiago Cajiga Pelayo. Gracias. Gracias. Gracias.